El 19 de febrero de 2013 se inauguró la Estación de Recepción México-ERMEX, coordinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional. Dicha estación realiza análisis mediante imágenes satelitales para identificar objetos de interés en tiempo real, lo cual ayuda a reducir costos en la obtención de resultados para la toma de decisiones. ERMEX es la encargada de recibir y administrar la telemetría de los satélites SPOT. Entre las aplicaciones de dichas imágenes se encuentra el monitoreo de la producción agrícola, la estimación de superficie, delimitación de la frontera agrícola, atención a contingentes naturales y antrópicas. Desde noviembre de 2003, la estación cuenta con un acervo histórico de imágenes satelitales de la constelación SPOT, y a partir de febrero de 2013 recibe telemetría del satélite SPOT 6 y en noviembre de 2014 incluye del SPOT 7. Dichos satélites son gemelos, por lo que tienen las mismas características en cuanto a alta resolución radiométrica, espectral, espacial y temporal. Al año, son alrededor de 30.000 imágenes las que recibe, las cuales son empleadas para proyectos de distinta índole, como seguridad nacional, recursos y desastres naturales, catástrofes, desarrollo y planificación urbana, cartografía, seguimiento marítimo y gestión de territorio, entre otros. De noviembre de cada año hasta el mes de junio del siguiente año, se obtiene una cobertura nacional de imágenes SPOT. Hasta el momento, hay 12 coberturas nacionales anuales, mismas que se encuentran disponibles para los usuarios autorizados. Algunas de ellas han sido empleadas por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, de manera continua y con excelentes resultados en proyectos del sector agroalimentario. Además, gestionan las imágenes de manera gratuita a cualquier área de la administración pública, universidades y centros públicos de investigación que la requieran.